Hola a todos, aquí comentando Maumejo Sai Les voy a hacer un vídeo de Carlos Juárez Bueno, voy a entrar Bueno, voy a entrar al vídeo Venga, voy a empezar Voy a empezar ya Bienvenidos a No Oculto Soy Roger Howard Y si me disculpan la expresión Quiero saber que leyes pasa en Juárez Médico El Ministerio de Justicia no suelta pena Pero el operativo asignado a la investigación De los cárceles de la droga Protagonizó un tiroteo En un cementerio de las afueras de Juárez ¿Por qué nunca Nos informan a los Contribuyentes? Si vamos a invadir México Aquí empieza Aquí vamos Por fin Como en dos hombres y sus destinos ¿La norma está al final? ¿Necesito volviendo? Sí, pero no me entendía la misma ¿Puedo empezar? ¡Ahora es! ¡Ahora es! ¡Ahora es! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Cuidado! ¡Diparate! ¡Aguí está! ¡Oh! ¡Era vez el cabrón! ¡Mierda, me matan! ¡Mierda! Creo que es hora de comprarle a este cabrón todo lo que eres. Tener cuidado, saben que venimos. ¡Mierda, me matan! ¡Mierda! Bueno, hay que empezar desde el principio. Que está en modo difícil. Ahora... ¡Mierda! 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 Tiene un marco muerto. Creo que es un marco muerto. Y... ¡Mierda! 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 ¡Luzcate! ¡Aberto! Gracias. Gracias. ¡Mierda! Me ha matado de nuevo. esto está más difícil esta va a ser la última maldita arcana en el caso de todo lo que debe en el culo buscándola ahora En mi agencia estás con sangre y mi espalda, y yo me fallaré en la calle, movidos en heridos, con algo ajudo. ¡Mierda! Bueno, eso es todo. Adiós.